yo no la vi que se come este loco ah vamos a echar colores ahh me estan grabando puto Como pueden observar aquí educando un nuevo canino ¿Cómo se llama el domador de perros? ¡Oscévenlo! ¡Oscévenlo! ¡Qué inteligente el perro! ¡El millán! ¿Sabe que el millán? ¿No te gustan las perras? ¡Wow! ¡Qué inteligencia! Espero les haya gustado este entrenamiento de cachorros ¡Hasta la vista! Vamos a sacarle la verdad a los perros ¿Se da el estropeo, desperdido? ¡Ah, es el premio! ¿Pero es el premio que es lo que se vaya? ¡Toma! ¡Cayawee! ¿Es tuyo, güey? ¿Es lo que sí que es el servicio? ¿El desperdicio es una galleta con un perro? ¡Papa caliente, papa caliente! ¡Papa caliente! ¿Igual, igual, de la misma manera? ¡Llévate! ¡No! ¡Ah, jajaja! ¡Qué te muerda la veerga, pado! ¡Estoy sucio! ¡Ole! ¡Déemela! ¡Jajajaja! ¡Déemela! ¡Déemela! ¿Déemela? ¡Déemela! 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 ¡Gracias por ver el video!